Ojo, qué buena noticia lo de Eder Militao que vuelva a entrenar en Valdebebas. Después de la lesión de cruzado que tuvo, que le ha tenido apartado durante todo este tiempo, ya había ganas de verle calentar. Yo espero que el siguiente ya sea Courtois, ojalá, ojalá. Volvemos al Templo Blanco, vuelve la normalidad después de las fiestas de Navidad aquí en Madrid, de los excesos. Ahora toca perder todo lo que he ganado en estos días. Así que esta tarde saldré a correr. Como veo, una nube pequeñita no salgo. Y sobre todo esperemos ya que podamos sacar sin ningún tipo de problema la entrada para acceder al interior. Hoy ya, en teoría, no tiene que haber ningún problema. Así que bienvenidos y bienvenidas. Comenzamos la vuelta. Hoy es lunes, 8 de enero. Comenzamos la vuelta al mejor estadio del mundo. Comenzamos la vuelta al Estadio Santiago Bernabéu. Vente conmigo, ponte el cinturón, que arrancamos. Ya he conseguido sacar entrada. Ya parece que el turismo ha bajado en Madrid. Volvemos a la normalidad, como decíamos antes. Y aquí podemos ver cómo volvemos también a la acción, entre comillas. Porque tenemos trabajos aquí, en este caso de pintura, con las líneas amarillas. Líneas que indican que todo esto sigue en obras. De momento, esta mediana de aquí, pues, están haciendo lo que estamos ahora mismo grabando. Hola. No sé si viene un taxi. Ahí también vemos que están pintando. Tengo muchas ganas de entrar al interior. Hacía mucho que no entraba al interior. Y sobre todo, ver las novedades que hay dentro. Muchas gracias a Maribel, porque me ha pasado en estas dos semanas imágenes del interior. Si llega a ser por otros, pues, aquí sigo sentado, esperando a que me pasen imágenes. Solamente se las pasan entre ellos. Pero bueno, dale a like y suscríbete, que comenzamos. Vamos a ver por qué tenemos ahí al fondo las pantallas encendidas. En estas puertas 20, 22 y 24. El día de partido también estaban encendidas. Imagino que siguen con las pruebas. Y también siguen colocando y dejando material en la zona del Skywalk. Os acordáis hace poquito, muy poquito, que hicimos un vídeo de las alturas. La zona de la esquina de la Torre B, la parte de Castellana y también la parte del Fondo Sur. Con todos esos avances que tenemos en el suelo del futuro Skywalk. Del futuro, de la futura pasarela panorámica que tendremos en el nuevo Bernabéu. Mira, aquí están tapando esa flecha. Y aquí están pintando. Primero colocan el esparadrapo para dejar una especie de plantilla. Y ya luego pintan con el rodillo mágico. El rodillo del Villarreal Club de Fútbol. Bueno, pues esquina de la Torre B, lo dicho, están dejando material en la parte superior. Pantallas encendidas en esta puerta 20, 22 y 24. Y faltan por colocar pantallas. Ya sabéis que faltan por tapar estos huecos. Tienen que instalar las pantallas. Pero de momento no se ha producido. Así que vamos a seguir porque tampoco es que haya mucho movimiento. Tampoco es que haya mucho sonido. Por lo tanto, avanzamos hacia el lateral oeste. Por lo que estoy escuchando, están empezando a picar ya. Están empezando a picar en el suelo de Castellana. Vamos a verlo ahora. De momento dejamos aquí la esquina de la Torre B atrás. Y parece que han vuelto a modificar la línea de las vallas. Ya sabéis que la semana pasada vimos cómo empezaban a colocar nuevas vallas. De la empresa correspondiente a los trabajos del metro. Nuevo metro del Santiago Bernabéu. Que es acción a construcción. Y muy importante, prohibido aparcar. Mira, ahí ya vemos cómo están empezando a picar con la retrocargadora. Vamos a ver si nos podemos subir al montículo de Bélgica. Y desde ahí lo vemos mucho mejor. Bueno, realmente han comenzado a picar. Pero debe ser algún tipo de acometida. Porque tampoco tenemos una excavación profunda. Algún tipo de alcantarillado que vaya a haber o lo que sea. Pero tampoco es que tengamos claros avances con esta retrocargadora 3TX. Que está trabajando ahora mismo en esta ubicación. Bueno, estamos aquí en el montículo de Bélgica. Lo que echo de menos a Eden Hazard. Le echo de menos más que nada porque él absorbía las lesiones que tenía el Real Madrid. O que iba a tener. Porque ahora de repente se ha ido. Bueno, le han echado o le han invitado a irse. Y se lesiona Courtois. Se lesiona Vinicius. Se lesiona Militao. Se lesiona Arda Guller. Bueno, infinidad de lesiones que hemos tenido y que estamos teniendo en el Real Madrid. Así que Eden, te echamos de menos. Vuelve al Real Madrid. Venga. Seguimos avanzando porque no tenemos grandes cositas. Lo único esta retrocargadora. El tractor amarillo como la canción. Tengo un tractor amarillo. Estoy viendo, estoy viendo así. Intentando enfocar con mis ojos verdes. Que hay movimiento en la parte central de la fachada del lateral oeste. No consigo alcanzar a ver qué es lo que están haciendo, pero ahí tenemos a dos pedazos de cracks en el interior de la fachada. Imagino que seguirán con los trabajos de canalizaciones, como dijo Nuevo Bernabéu, que era lo que iban a hacer después de haber visto cómo instalaban y montaban esos andamios en la parte interna de la fachada. Bueno, hemos pasado de eliminatoria en la Copa del Rey en el torneo del KO este fin de semana contra la Arandina en Aranda de Duero. Que por cierto, cómo se come allí y el frío que hace, también hay que decirlo, el frío que hace. Y ya a pensar en este miércoles partido súper, súper, súper mega importante contra los indios. Hemos partido de semifinales de la Copa de España, también llamada Supercopa. Si ganamos, jugamos la final este domingo. Sí, 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 como os lo cuento. Venga, seguimos. Dejamos atrás la fachada oeste. Dejamos atrás la parte de castellana y llegamos al fondo norte y Rafael Salgado. Como siempre digo, como siempre comento, falta mucho por realizar. Veremos a ver qué es lo que hacen hasta que juguemos aquí en casa el próximo partido. Vamos a ver si aprovechan todos estos días. De momento ya volvemos a la acción porque estos días ha habido bastante vacaciones, días festivos. Y por lo tanto no se ha podido avanzar mucho, al menos en el exterior. Ya veis que faltan huecos por tapar con las correspondientes pantallas, esos banners informativos. Aunque bueno, de momento esta zona de aquí, hasta hace poquito vimos como terminaban de colocar la misma estructura para colocar esas pantallas. Tenemos aquí movimiento, vamos a ampliar mientras nos movemos. Ya os digo que tengo que bajar los excesos de Navidad. Parece que están trabajando entre pantalla y pantalla para instalar lo que debe ser el material Black Magic. Que dé continuidad a todas esas pantallas informativas de las puertas de acceso. Vamos a seguir avanzando. También vemos en la parte central movimiento con esos contenedores. Que esos contenedores son para almacenar todos esos residuos que van generando tanto en los partidos como en la propia obra cada día, every day. Y parece que en estos momentos pues están depositando residuos en esos contenedores azules. Seguimos avanzando. Escuchamos a trabajadores en el interior. Cosa que no podemos ver desde aquí. Y ya vimos como recolocaban estas vallas, esas vallas blancas que están ahí. Antes estaban aquí. Y han dejado estos New York 6. Que veremos a ver si lo dejan así hasta el final de la obra o lo vuelven a cambiar. De momento esto es lo que tenemos en Rafael Salgado y Fondo Norte. Vamos a irnos a la esquina de la Torre D y vamos a irnos también a Padre Damián. También tenemos movimiento en esta esquina de la Torre D con esas puertas de acceso que tenemos nuevas en la zona. Tenemos una plataforma de tijera, imagino que de unos 8 o 10 metros, de las más pequeñitas que hay en el mercado. Y junto a ella tenemos a un pedazo de crack que imagino que está midiendo para preparar la llegada de esas pantallas que tienen que ir colocando en esos huecos que vemos vacíos a día de hoy. Y vamos a ver cuándo empiezan a colocar las correspondientes pantallas. Seguimos. Le tenéis manía al exterior porque el exterior no es tan atractivo como el interior. Pero es que faltan todavía muchas cosas por realizar. Y es que seguimos viendo aquí ya en el lateral este y Padre Damián que tenemos muchos huecos para seguir colocando las diferentes pantallas en las puertas de acceso. Faltan mucho todavía por realizar. La puerta 55 y 57 ya están con las pantallas pero estas que tenemos aquí ya hasta la parte central donde están las pantallas de palco de honor. Estos huecos siguen vírgenes. Para colocar esas nuevas, esos nuevos banner informativos. Seguimos avanzando, llegamos a la parte central de Padre Damián. Veo movimiento en la zona, ya no es como antes, que estaban las vallas más cerquita a nosotros. Pero lo importante es que ha vuelto la acción al Santiago Bernabéu, a su remodelación. Así que esperemos haberlo dicho, si en estos días tenemos grandes novedades. Lo que sí vimos hace poquito es que en una de las puertas que tenemos más cercanas a la torre A empezaban a colocar ese material previo a la instalación de las correspondientes pantallas. Ahí están esas puertas de las que comento. Y esperemos que dentro de poquito empiecen a colocar las usodichas. Entonces dejamos esta impresionante imagen desde la parte central de Padre Damián y nos vamos hacia la plaza de Sagrados Corazones a ver qué movimiento tenemos, a ver qué novedades hay. Así que ya sabes, te recuerdo que puedes dejar el like y suscribirte. Vamos para allá. ¿Cómo se nota, eh? ¿Cómo se nota que ya ha bajado la afluencia de gente alrededor del estadio? Porque es que ya se puede perfectamente transitar sin ningún tipo de problema, sin ningún tipo de altercado. Tú me has empujado, me has dado con el hombro, se te ha caído la moneda, esa moneda era mía. Y lo dicho, ya se puede pasear, se puede grabar perfectamente en las calles aledañas al estadio. Ahí tenemos uno de los montículos, una de las praderas mágicas que tiene la plaza de Sagrados Corazones. Después de haber visto cómo colocaban los árboles, los arbustos, las diferentes plantas que a día de hoy ya tenemos plantadas, valga la redundancia. Y ahí tenemos al fondo también las nuevas farolas, los nuevos postes para iluminar todo este espacio. Tenemos una grúa del elenco de transgruma ahí al fondo, en Concha Espina. Vamos a ver qué está realizando. ¡Vamos para allá! Llegamos a la plaza de Sagrados Corazones, dejamos a la derecha uno de los montículos, una de las praderas que tenemos en la plaza de Sagrados Corazones. Servicios de limpieza, es más, este camioncito es el que estaba en el fondo norte. Estaba dejando residuos en ese contenedor. Tenemos acción de nuevo en la plaza de Sagrados Corazones. Ahí lo veis. Han vuelto a picar, están picando en toda esta zona. Es posible que estén preparando alguna cometida, porque el hueco que hay, el agujero que han creado es bastante profundo en esa zona de ahí. Al fondo vemos también mucho movimiento, tienen que seguir trabajando en la parte inferior de la fachada. Y también a la izquierda vemos las nuevas plantas que tenemos en esta pradera mágica de la zona de Concha Espina. Aquí a la izquierda están picando. Hoy es el día de picar. Así picaba, así, así. Y bueno, tienen preparadas más macetas para seguir plantando, pero de momento no lo han hecho. Así que nada, dejamos esta imagen desde la plaza de Sagrados Corazones y nos vamos al fondo sur. Seguimos avanzando, dejamos atrás este montículo, por lo que veis, por lo que estamos observando. Tienen que seguir colocando más plantas en los diferentes compartimentos preparados para ese trabajo. Y así va quedando esta pradera mágica que ya conecta directamente con Concha Espina. También vimos los últimos vídeos, barra últimas semanas, como trabajaban en esa zona, colocando, plantando más arbustos y árboles. Y un poquito más arriba tenemos las puertas de acceso, que tienen que seguir colocando también e instalando las pantallas correspondientes. De momento no se ha producido. Así vamos dejando atrás el lateral este. Llegamos al fondo sur, pero no hay prácticamente movimiento. Es más, las pantallas que están encendidas en la zona de la esquina de la torre B, aquí en la torre A están apagadas. Aquí están completamente apagadas. De todas formas, vamos a seguir a ver si vemos algo. Así que nada de nada, estamos en la parte central de Concha Espina. Vamos a acceder en estos momentos al interior, al Tour Bernabéu. Lo dicho, esas pantallas están encendidas, siguen con las pruebas y a falta de colocar y preparar esta parte central, donde en el día de hoy vemos el acceso a la tienda del Real Madrid. Por supuesto, tienen que trabajar en esa zona y también tienen que seguir trabajando en darle continuidad a esas pantallas que tenemos en las puertas más cercanas a la torre A. Desde aquí me despido momentáneamente, os espero en el interior. Bueno, pues bienvenidos al interior, ojo, ojo, porque tenemos nueva publicidad en las pantallas del futuro videomarcador 360 grados en el fondo norte, telefónica de empresas. Aquí tenemos una de las empresas colaboradoras del Real Madrid, porque si no, no estaría aquí. Y siguen haciendo pruebas, siguen con las animaciones en esos módulos de pantalla que se han colocado en el fondo norte. Ojo, ojo, ojo. Tengo unas ganas de entrar y no simplemente por ver las novedades, es que tengo ganas de ir al servicio. Venga, vamos para adentro. Venga, subimos. Y ya accediendo a la vista panorámica del Tour Bernabéu, vemos que han colocado estos escudos en las antiguas costillas, en las costillas del Classic Bernabéu, que no habíamos sacado todavía. Vamos para adentro. Esto ya hay que quitarlo, ¿eh? Ya ha acabado la Navidad. Bueno, pues bienvenidos y bienvenidas al interior. Hoy lunes 8 de enero de 2024. Madre mía, 2024 ya, ¿eh? Bienvenidos, vamos a ver qué novedades tenemos. Vamos a ver que tenemos cositas en la parte sur de la losa del terreno de juego. Tenemos ya las bandejas del césped retráctil en el hipogeo, con su correspondiente mantenimiento. La tapa un poco sucia, la verdad, pero bueno, eso no influye en las tareas de mantenimiento. Vamos a sentarnos y vamos a visualizar lo que tengamos en el interior. Vente conmigo, dale a like y suscríbete. Bueno, estoy bajando, me estoy fijando en la esquina del fondo sur con el lateral oeste. Estoy viendo algo colgar ahí. Debe de ser algún tipo de útil o un embellecedor que colocan en ese lado de ahí. Estoy viendo que también tenemos nuevas mallas en la losa del terreno de juego. Es posible que estén preparando ya el cerramiento de este hueco que tenemos ya, que corresponde al lateral oeste y que desde aquí no podemos ver muy bien, pero desde aquí podemos ver que falta ese hueco por cerrar. Parece que lo están bajando. A ver si es algún tipo de enganche para esa malla que tenemos ya en la parte de la losa del terreno de juego. Sigo diciendo, además Manuel hablando con él ayer, también me lo comento, que después de estas mallas colocarán algún tipo de material. ya sea en la parte trasera, en la parte justamente que da a las gradas, pero colocarán algún tipo de material porque se ve la estructura en el interior. Veremos a ver, veremos a ver por qué no está del todo claro. Pero ¿y esto? ¿Y esto? No está con casco, no sé quién es. ¿Se ha colado? Parece que va a almorzar. Ah, es algún trabajador del cableado que hay por ahí. Qué raro. Bueno, vamos a comenzar a ver cositas. Hemos visto estos días, bueno, aquí no he podido acceder, pero hemos visto a través de los vídeos de Maribel que están cambiando los asientos en esta zona del Fondo Norte, tercer y cuarto anfiteatro del Fondo Norte. Ahora lo veremos con mucha atención. Mientras tanto podemos ver que tenemos las pantallas encendidas, las pantallas del futuro vídeo marcador 360 grados en la zona del Fondo Norte y también en la zona del Fondo Sur con esta nueva publicidad de Telefónica Empresas. Telefónica Empresas, por favor, ponte en contacto conmigo para una bonita colaboración tras esta publicidad gratuita. Si no, habrá que pixalar la misma. Bueno, pues tenemos ahí la parte del Fondo Sur. De momento sin novedades. Ya vimos... Ah, mira, han encendido también el anillo LED. No sé si estaba encendido antes. Tendré que revisar el vídeo. Pero es como que lo han encendido ahora. Tenemos ahora mismo todo lleno de publicidad en el interior. Bueno, lo dicho. Vimos cómo trabajaban en la colocación de esos nuevos asientos. La grada baja, grada alta. También vimos cómo colocaban los nuevos asientos en la zona de tribuna. También colocar esas nuevas mamparas. Desaparación entre el pasillo que tenemos de la grada alta con la zona de tribuna. Nuestro queridísimo anillo LED encendido. Primer y segundo anfiteatro también con los nuevos asientos. Tenemos esos palcos entre el primer y segundo anfiteatro totalmente habilitados. Ya hemos visto a diferentes personajes famosos como los jugadores del Real Madrid en cada partido. Los lesionados y los no convocados. Pues disfrutar de esos palcos. Y llegamos a una de las zonas donde tienen que seguir trabajando. La zona opuesta, en el fondo norte, lo están haciendo. Y es el cambio de asientos. Cambiar los antiguos por los nuevos. Dos, tercer y cuarto anfiteatro. De momento aún contienen los antiguos asientos hasta estos sectores que os voy a mostrar. Ya lo sabéis y estéis al tanto todos los días de lo que va sucediendo en la obra. Pero aún así yo lo saco. Ahí tenemos este sector de la derecha con los nuevos asientos. A la izquierda los antiguos. Y arriba tenemos también el contraste de los antiguos por los nuevos. Tienen que seguir trabajando en la parte superior, en ese cuarto anfiteatro. Con la colocación de esos paneles para la acústica, para el eco, para el diseño interior. Ahí podemos ver en la parte central sobre todo cómo está esa zona libre de ese material. Siguen las vallas blancas para que los aficionados en día de partido no puedan lanzarse de cabeza pensando que esto es una piscina. Así que la dejan por seguridad. Veo bastante movimiento en esta esquina de la torre B, en esta esquina del fondo sur con el lateral oeste. Bueno, ahora mismo que los saco no veo a nadie. Pero estaban por ahí trabajadores transitando por esas pasarelas de mantenimiento. Mira, ahí se ve creo. Ahí había visto a un trabajador. Bueno, el caso es que es inminente también la colocación de esa malla LED que falta por colocar y por instalar en ese hueco de esa esquina. Dejamos el modo gran angular. Podemos observar que la cubierta está totalmente abierta. Las cerchas en sus correspondientes parkings. Las cerchas del lado sur en el parking sur. Y las cerchas del lado norte en el parking norte. Hoy día totalmente despejado. Han bajado y van a bajar esta semana un montón las temperaturas. Temperaturas gélidas que vamos a tener en la capital del fútbol y de España. Seguimos en este caso en la esquina de la Torre A, esquina del fondo sur con el lateral este. Vimos desde las alturas cómo seguían trabajando en esta ubicación, en esta localización. Desde aquí no podemos verlo muy bien, pero bueno, algo podemos ver. Y ahí vemos esas nuevas mámparas en el lateral del paseo 360 grados. Ese paseo panorámico que va a tener el nuevo Bernabéu. Y que desde ahí sí podíamos ver los avances que iba teniendo esa zona. Tenemos la UCO y la UCI con esos materiales definitivos en la parte inferior. Ya colocados e instalados. Y ya cambia muchísimo la percepción de esa gran estructura. Y por supuesto las ampliaciones del tercer y cuarto anfiteatro. En esta parte del fondo sur con el lateral este con los nuevos asientos. Grada abatible, completamente abierta. Y vamos a visualizar estos nuevos materiales que tenemos en la parte sur del terreno de juego. Vuelve la acción, ahora sí que sí, al interior, a la remodelación. Ahí podemos ver cómo con una barra de uña parece. Está intentando abrir ese compartimento, ese armario donde contienen esas mallas LED. O hasta incluso algún aparato tecnológico para seguir configurando el videomarcador 360 grados. Tenemos dos cajas más, dos armarios más aquí a la derecha. Y esta carretilla que vemos, ahora mismo moverse con las uñas justo delante de él. Pues es la encargada de transportar, desplazar y colocar ese material en la locha del terreno de juego. Ahí podemos ver la novedad del día de hoy. Parece que han bajado el útil. No consigo identificar dónde está. Ah, está ahí. Ahí lo podemos ver. No se ve muy bien, pero afinando un poco la vista, estos ojos verdes que tengo en mi cabeza, pues podemos ver que está en esa zona de izado. La última vez que vimos cómo se subía una malla LED, vimos antes de eso cómo hacían las pruebas correspondientes en estos bancos de prueba, valga la redundancia. Y que parece que en el día de hoy, pues, están montando, de momento están montando, aún esa nueva malla de LED que van a subir a la esquina del fondo sur con el lateral oeste. Al fondo vemos más cajas, por lo tanto, esta esquina del fondo sur con el lateral oeste, antes del siguiente partido, pues va a estar completamente lista, o al menos eso parece. Esperemos que también se pongan con otra esquina. Y en teoría dijo un nuevo Bernabéu que para el partido de vuelta de la Champions League aquí en casa, pues, esperemos tener ya prácticamente listo el videomarcador, pero lo deja en duda, ¿eh? No dice que esté al 100%. Ahora queda, parece, que lo más complicado, que es configurar las esquinas con esta malla LED, que es totalmente ergonómica y se moldea a las esquinas. Que las esquinas no es nada fácil configurar. Vamos a echar otro vistazo a este material que tenemos ahí. Ahí lo podéis ver, nada, esta esquina la van a terminar en pocos días, ¿eh? Sí, 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 en pocos días. Y esperemos que la siguiente, o al menos que se pongan con otra esquina, pues puede ser que sea esta de aquí, totalmente preparada con las redes anticaída. Y el espacio, por supuesto, ese hueco también, esperando para recibir esas mallas LED, como ha recibido la esquina del fondo sur con el lateral oeste. Aquí tenemos las pantallas del futuro videomarcador en el lado este. En el día de hoy están totalmente apagadas. Todo es posible que en cualquier momento las enciendan, pero de momento ahora mismo están totalmente apagadas. Y aquí a la izquierda, a esta pantalla del fondo norte, que lo hemos visto al entrar al interior, está totalmente encendida con esa publicidad de telefónica. Vamos a ver las novedades, vamos a ver el lateral este, así que dale a like y suscríbete. Antes de nada estoy viendo a esta carretilla. Está llevando como secciones o elementos del videomarcador. Vamos a ver por qué se ha posicionado en la parte norte de la losa. Y lo ha dejado en la zona de la esquina del fondo norte con el lateral oeste. Esto parece en embellecedores. Yo diría que sí. Bueno, vamos a ver el lateral este y ahora seguimos con la zona del fondo norte. Como bien hemos dicho antes, la grada batible completamente abierta. Gracias a ella pueden discurrir esas carretillas para dejar el material en el interior. También ese material que han acabado con esos trabajos, pues sacarlo del interior para llevarlo al exterior y a reciclarlo o llevarlo a su correspondiente delegación. Tenemos los nuevos compartimentos en la zona VIP, esa zona entre los banquillos y el palco de honor. Estuvimos ahí el último partido. A la gente le gustan mucho las imágenes del interior un día de partido, pero el último vídeo no triunfó mucho. Debe ser que no encendieron las pantallas, por lo tanto se enfadaron y no quisieron ver el vídeo. Pero estuvimos grabando desde esta ubicación. Justamente desde ahí, ese pasillo que tenemos a la izquierda de esos asientos VIP que tenemos. Y pudimos ver esos compartimentos que han ido creando en estos asientos. Un poquito más abajo tenemos la zona de banquillos, los asientos completamente tapados, protegidos. El túnel de vestuarios, es el túnel club que vamos a tener. A ver si dentro de poco vemos grandes novedades o vemos imágenes de esa zona. Y el palco presidencial, donde vemos que los pasillos están protegidos, tapados con esa lona azul. Primer, segundo y tercer anfiteatro del lateral este. Vamos a ampliar un poquito para ver los palcos. Estuvimos por ahí y no estaban habilitados todos todavía. Pero falta muy, pero que muy poquito. Algunos de ellos sí. Como podéis observar, en el interior siguen trabajando. Para esos acabados finales. Ya os digo que falta muy poquito porque hemos estado viendo esos palcos con esos accesos ascendentes y descendentes. Depende de donde vengas. Y lo dicho, falta muy poquito para habilitar todas esas zonas. Y por lo tanto también eliminar y desmontar esa estructura que tenemos en la plaza de Sagrados Corazones. Vamos a ampliar. Aquí que tenemos trabajadores. Parece que están limpiando. Ahí tenemos el segundo anfiteatro. También pudimos ver en el último vídeo, navegando en el interior un día de partido. Cómo iban avanzando, cómo estaban todavía esos palcos que aún no están habilitados. Y que esperemos verlos totalmente habilitados cuanto antes. Ahí tenemos a un pedazo de crack. Es posible que estén con la iluminación o con ese cerramiento de los ventanales, tanto de la puerta como del propio escaparate de esos palcos VIP. Y aquí también vemos movimiento, pero están limpiando, están con los sopladores. En esta parte sur del tercer anfiteatro del lateral este. Me estoy quedando sin voz y no sé por qué. Ahí vemos cómo brillan estas mamparas. ¿Por qué brillan? Porque tenemos el reflejo de estas imágenes de Telefónica Empresas. De estas pantallas que tenemos encendidas en la zona sur del videomarcador. Subimos un poquito más la mirada. Aún tienen que seguir cerrando ese cuarto anfiteatro. En la parte superior, con esos paneles metálicos. De momento no han acabado, como hemos observado. Tienen que seguir cerrando y envolviendo esas tubulares. Pero está prácticamente terminado. Prácticamente digo por qué. Porque estamos viendo ya muchas de las zonas completamente tapadas. Había gente que preguntaba qué era esta estructura. Sigo diciendo que es una estructura para la ventilación, para el escape de humos. De esas cocinas, de esos restaurantes que tenemos en el lateral este. Seguimos avanzando. Llegamos a la parte norte del cuarto anfiteatro del lateral este. Ahí podemos ver cómo faltan huecos por cerrar. Han colocado ese andamio para cerrarlo. Definitivamente. Y toda esta zona de aquí, que también la conocemos, pero falta por colocar esos embellecedores en la zona de las tubulares. Como veis, aquí no hay. Pero si nos vamos a la parte central, ahí podemos ver cómo sí los han colocado. Quedaría así. Muy chulo, la verdad. Muy chulo. Bueno, os dejo el modo gran angular del lateral este. También vamos a ver la estructura del lateral este. Esta cercha de rodadura, donde están instalando esos aparatos de calefacción. A medida que vayan avanzando los días, iremos viendo cómo van colocando más aparatos, más sistemas de calefacción. En la parte inferior de esta cercha que tenemos en el lateral este. Que a día de hoy vemos bastantes andamios, es porque tienen que seguir trabajando en ese lugar. ¿Habéis visto un trabajador? Ahí está. Mira, ahí lo podemos ver. Ahí podemos ver cómo siguen colocando los aparatos de la calefacción. Bueno, esperemos que para el próximo partido tengamos todos los del laterales este colocados ya. Y también ahora veremos esta parte de aquí. Bueno, podemos verla ya. Y aquí parece que han terminado ya, ¿eh? Esta zona de aquí vemos que ha avanzado bastante. Esta estructura, esta cercha que tenemos en el lateral oeste, ahí podemos ver todos esos aparatos de la calefacción que han ido colocando. En esta parte inferior de la estructura y en la parte inferior también de las pantallas que han ido colocando en la zona interna. Sí, sí, pues creo que vamos a tener todos los aparatos de la calefacción para el próximo partido. Porque mirad. Increíble, ¿eh? El avance que tenemos en toda esa zona. Hasta hace poquito estaban hasta la parte central. Y en el día de hoy ya tenemos, pues yo diría que al 98%, todos esos trabajos que han ido colocando, como podéis ver, pues han avanzado bastante. No sé exactamente cuántos tienen que colocar, pero han avanzado muchísimo. Muchísimo. Venga, modo gran angular. Dejamos otra vez las imágenes que tenemos de Telefónica de Empresas en las panteras del fondo sur. Seguimos avanzando, vamos a ver el fondo norte. Vamos a ver el fondo norte. Pero antes vamos a ver qué es lo que están metiendo. Es como un módulo de pantalla. Venga, aquí ya podemos ver cómo están trabajando en la configuración de esa nueva malla de LED para esa esquina del fondo sur con el lateral oeste. Vamos a ampliar un poquito más. Lo montan todo como si fuese un puzzle. Como si fuese la colección del planeta de Agustín. Y bueno, venga, nos vamos al fondo norte, que bastante nos estamos entreteniendo. Tenemos en la parte central las lámparas de mantenimiento del césped. Obviamente cuando el césped está fuera, está en la losa del terreno de juego. Y vamos a ver qué novedades tenemos en el fondo norte, porque ya sabéis que hay revelación. Tenemos trabajos en la zona del tercer y cuarto anfiteatro. Pero de momento vamos a empezar por la grada baja y grada alta. No hay novedades en la zona, pero aún así es importante sacarlo. Por si a mí se me escapa algo, pues que alguien me diga Jesús, en el minuto 22.48 te has saltado esto. Entonces lo comentamos entre todos y por supuesto para el próximo vídeo sacarlo y plasmarlo aquí en el canal. Tenemos movimiento en este vomitorio que tenemos en la zona de tribuna. No sé qué están haciendo, parece que nada. Subimos un poquito más la mirada, primer y segundo anfiteatro. Sin novedades, al menos a simple vista. Estaréis diciendo, venga Jesús, sube ya, que quiero ver cómo va el cambio de asientos. Qué pesado eres. Bueno, espérate, las cosas de palacio van despacio. Ahora sí, venga. Vámonos, dejamos el modo gran angular y nos vamos al tercer y cuarto anfiteatro. Vamos a empezar por la parte más cercana al lateral oeste. Toda esta zona de aquí, ya vimos el cambio de asientos. Los antiguos por los nuevos, perdón por ese latigazo. Es que me picaba la nariz. Y aquí podemos ver los nuevos sectores que han empezado a quitar los antiguos asientos. Imagino que ahora empezarán con los trabajos de reforma, donde lo requiera, las diferentes filas, porque tenemos tiempo hasta el próximo partido para colocar los nuevos asientos. Y tenemos tres sectores. Uno, dos y tres. ¡Hola Madrid! No, en serio. Uno, dos y tres. Tres sectores que tenemos en el tercer anfiteatro, donde han quitado los antiguos asientos. Y estos pedazos de cracks están reformando esas filas que lo necesiten. Vamos a subir un poquito más la mirada. También vemos el cuarto anfiteatro. Todas estas zonas de aquí, estos sectores. Tenemos los nuevos asientos. Y si nos vamos ya prácticamente a la parte más cercana, a la torre D, ese skywalk de la esquina del fondo norte con el lateral este, podemos ver que también han retirado, eliminado los antiguos asientos del classic Bernabéu. Para dar paso, para dar lugar a los nuevos una vez que terminen de reformar, de trabajar en la zona, como estamos observando en estos precisos instantes. Parece que algún asiento se ha resistido a que se vaya a irse del Santiago Bernabéu. Por lo tanto, lo vemos ahí todavía en la zona. Pero bueno, ahí quedarían en ese cuarto anfiteatro tres sectores, perdón, dos sectores, uno y dos, por trabajar y quitar los antiguos para instalar los nuevos. En el tercer anfiteatro, uno, dos, tres y cuatro sectores. Más el cambio de color de los pasillos, ese naranja por ese gris que hemos visto también durante todo este tiempo, como iban haciendo cambiar. Si subimos un poquito más la mirada, vamos al cuarto anfiteatro. Ahí seguimos viendo esas vallas para la colocación de esas planchas, para el eco, anti-eco y también para la nueva acústica que va a tener el Bernabéu, mejorar la acústica, por así decir. Y veremos a ver si han terminado. Parece que sí. La última zona en la que trabajaron fue esta de aquí, que aún seguimos viendo unos andamios ahí al fondo. Las tubulares ya penetran directamente en ese nuevo material. Y parece que han terminado. Los altavoces también, esos nuevos altavoces que han ido colocando en la estructura, tanto del fondo norte, fondo sur, lateral este y lateral oeste. Vamos a hacer un barrido de izquierda a derecha. Para que estéis al tanto de todo lo que va ocurriendo en el día de hoy. Lunes 8 de enero. Bueno, y antes de finalizar el vídeo, la verdad que quería dar las gracias. Quería mandar desde aquí un saludo enorme, un abrazo enorme, a todas esas personas que trabajaron en el día de ayer, que les tocó trabajar por la mañana o no pudieron ver la cara de felicidad de sus hijos o de sus hijas, abriendo esos regalos que a lo mejor son los más importantes del año para ellos. Y desde aquí lo pienso a todos esos trabajadores, personal sanitario, policías, todas esas personas, transportistas, lo que sea. De verdad, un saludo enorme. Lo estuve pensando todo el día. Es verdad que, a ver, me dejó dormir. Dormí perfectamente. Pero quería decirlo en el vídeo porque después de haber pasado un día así de duro, pues espero que con estas palabras no digo que vayan a estar mejor o que se vayan a sentir mejor, pero sí espero que a través de YouTube, de este vídeo, de las obras que ven todos los días, porque no digo que todas esas personas que hayan trabajado vean este vídeo, pero de verdad que un abrazo enorme, un saludo y mis sentimientos están con vosotros por haber trabajado en ese día, en ese día tan señalado. Así que nada, con estas imágenes nos vamos a despedir. La verdad que ayer me emocioné al pensarlo. Iba a hacer un vídeo, pero al final, bueno, lo voy a plasmar en el día de hoy. Y si hubiera hecho el vídeo, seguramente me hubiera emocionado porque tiene que ser increíble trabajar ese día y tus hijos pequeños, sabiendo que le haces mucha ilusión pues trabajar y perdértelo. Así que muchas gracias a todos por haber visto el vídeo, dale a like, suscríbete, activa la campanita para que YouTube te avise de los vídeos y directos que vamos haciendo a la Madrid, sobre todo y ante todo. Y nos vemos dentro de muy, pero que muy poquito. Chao.